Lo mejor de las redes sociales lo tenemos aquí porque los mejores videos, los videos virales con Rosana Franco y Hugo Bernal, ¿qué tonos tienen? Con ganas de hacerles sonreír, por ejemplo, vean este epic fail, yo la verdad cuando lo vi sí me reí, no sé a ver ustedes qué les parece, pero la clásica, ¿a poco no se pone uno a mirar estas cajitas sorpresas? No, pero si ya saben. Sí, se asustó en serio, fue dar hasta el suelo, fue genial. Ya saben que se va a abrir. Pues no sé, no sé si lo esperaba como para 10 minutos después, pero la verdad que sí me dio risa que sí se asustó. Mejor vamos a ver el trancazo del día porque este sí estuvo feo y aparte con un poco de pena porque era en la mera cita del Trump, como dice la graduación. A ver, aquí vamos muy guapo para la foto. Ah, bueno. Se agachó a recogerla. Así baja él, hombre, cualquiera le pasa. De suerte no se trajo a la cita con él, porque se caen los dos. Sí, menos mal que no se la llevó de corbata. Trancazo. Bueno, ya nos vamos al video del día. Ahora tienen que ver esta lanzada de playera de Kelsey Plum, que ella es una basquetbolista profesional de San Antonio Stars. Mira la maga, ¿hasta dónde la llegó? ¡Guau! ¡Qué brazo! Qué buena atrapada del aficionado también, ¿eh? También, qué bárbaro, genial. Completo. No, 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 pues... No, no, excelente. Bueno, sigan conectados con nosotros. Estos son los mejores videos de las redes en los videos virales. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!